El departamento de Pando tuvo en su etapa histórica algunos años importantes. La guerra del Acre, aquí en este mismo lugar, se combatió en 1899 al 1902. En aquella época, ciudadanos del Brasil intentaban hacerse del territorio boliviano. Parte del Acre finalmente hemos perdido. Desde el 2006 aproximadamente, ha avanzado en mejora. Ahora se está construyendo servicios básicos. Pero, por ejemplo, la construcción del aeropuerto es fundamental. Un aeropuerto que no tenía las condiciones ni en terminal ni en pista suficiente a lo que necesita un aeropuerto internacional. Se está avanzando también en la construcción de dos puentes. El río Madredios, que tiene un puente de aproximadamente 600 metros de largo. El río Beni, que va a alcanzar cerca a 500 metros de largo. Estos últimos años hemos construido cerca a 3.000 kilómetros de camino para que la gente pueda transportar la producción que tiene. Gratos y contentos de recibir a nuestras autoridades nacionales en este 192 aniversario de nuestra patria. Lo recibimos con los brazos abiertos. Que este departamento lo reciba siempre así. Que Bolivia siga progresando. Que nuestro departamento siga progresando. Felicidades Bolivia. Bienvenidos a nuestro departamento. Atención presente. ¡Arr! ¡Gracias! ¡Atención presente! Presidente, ¡arri! Pueblo de Bolivia, El Dicamiento Colorado de Bolivia, Primero de Ventanilla, Escolta Presidencial, ¡Buenos Días! ¡Buenos Días! ¡Hermano Presidente! Subornación de Constancia, ¡Buenos Días! ¡Artenal! 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 Nuestros votos se entienden, que se alive, que se alive, que se esté, que haces con su ser rico y su, a desierto, marciana y afuera, al amor que da bien su amor, sigue con él contando. Nuestros votos se entienden, que se alive, que se alive, que se alive, que se alive, que se alive. Nuestros votos se entienden, que se alive, que se alive, que se alive. Nuestros votos se entienden, que se alive, que se alive, que se alive, que se alive. Nuestros votos se atenden, que se alive, que se alive, que se alive, que se alive, que se alive. Nuestros votos se alivez y desplaz himself. Nuestros votos se alivi y desplazes La vida es la vida, la vida es la vida. Esta ceremonia es religiosa y estamos acompañados por nuestros hermanos del pueblo de Llaminagua.